Se lo da Quiñones, cuidado que es peligrosísimo, Quiñones en cara, tiene a Gordia Arana ahí, Nando viene con el centro de primera, el pollo desvía, pelota al palo, Quiñac afuera! Quiñac se queja de un empujón, jalón o algo, la portería de Chivas en la misma jugada Ricardo. Sí, excelente lo de Quiñones, como no puede sacar el centro, no tiene ángulo, toca para su compañero, viene el centro y el pollo, pues muy errático, la verdad, rebana la pelota, va al travesaño y después, Quiñac.